Mi mamá nos obliga a trabajar. Bueno, Alfredo, ¿quieres ser policía estatal? ¿Y tú? También. ¿Qué? Policía estatal. ¿Quieres ser policía estatal? Ajá. ¿Habiendo tantas champas en la vida y tantas carreras en la vida? Sí, me gustaría estar con mi hermano al lado. Ah, o sea, tú no quieres que te separen de tu hermano. No, mi vida, pero para eso no tienes que estudiar lo mismo. Lo único que tienes que hacer es, o sea, ustedes pueden vivir juntos inclusive. A mí me encantaría que sucediera que Victoria y su bebé también vivieran con sus hermanos. ¿Ustedes están dispuestos a separarse? Si es que los separan un tiempecito y después los vuelven a unir. Les pregunto porque obviamente vamos a buscar el lugar donde puedan estar los dos juntitos. Pero en caso de que no se pudiera y que tuvieran que estar uno en un lugar y otro en otro, ¿estarían dispuestos a aguantar un ratín ahí? Sí, ojalá y te los quiten. Yo lo que pensaría es que te los quiten y no hagan lo mismo que existe con mi hermano. Podemos rentar un cuarto y estar nosotros cuatro. Pero no se puede. Te voy a decir por qué. Mira, o sea, sí se puede y no se puede. Se podría si ustedes fueran mayores de edad. Como son menores, ustedes tienen que ser resguardados. Resguardar es poner en un lugar seguro para que ustedes reciban lo que ustedes por derecho les corresponde. Que es estudio, que es una camita calientita, comida, lo que no han tenido. Ahora, sí se podría un cuartito si estuviera la hermana porque tiene 21 años. Sin embargo, tu hermana tiene un bebé y ese bebé tiene que ser cuidado. Yo lo cuido. Y imagínate tú cómo es que lo van a cuidar. ¿Cuál lo cuida si yo te dejo todo? No, por eso. Yo te dejo todo. Yo te dejo hasta el otro lado. Ay, no, no trato mal. ¿Están nerviosos? Ay, no, no lo trato mal, eh. A ver, aquí los queremos ayudar y queremos buscar la solución que sea mejor para ustedes. Voy a la pausa comercial. No quiero que se pongan nerviosos, ni quiero que se pongan estresados. Creo que el más chiquito está más ansioso por separarse del hermano mayor y espero que esto no ocurra. Yo voy a la pausa y regreso. No se vaya, por favor.